10 maneras de enseñarte que te quiero con locura que eres mi pasión, 10 maneras de decirte que te llevo siempre dentro de mi corazón y esas 10 son te quiero con el alma, con mi mente, con mi ser, te quiero por las noches hasta el amanecer te quiero con ternura, con cariño y con pasión, te quiero con locura y todo mi corazón 10 maneras de enseñarte que te quiero con locura que eres mi pasión 10 maneras de decirte que te llevo siempre dentro de mi corazón 10 a 10 son te quiero con el alma, con mi mente, con mi ser, te quiero por las noches hasta el amanecer te quiero con ternura, con cariño y con pasión, te quiero con locura y todo mi corazón te quiero con el alma, con mi mente, con mi ser, te quiero por las noches hasta el amanecer te quiero con ternura, con cariño y con pasión, te quiero con locura y todo mi corazón Te quiero con el alma, por mi mente, con mi ser Te quiero por las noches hasta el amanecer Te quiero con ternura, con cariño, con pasión Te quiero con locura y todo mi corazón Te quiero con el alma, por mi mente, con mi ser Te quiero por las noches hasta el amanecer Te quiero con ternura, con cariño, con pasión Te quiero con locura y todo mi corazón Te quiero con locura y todo mi corazón